Jorgito y Ricardito se cansaron de expresar el repudio que le tienen a los seguidores que se encuentran en la calle, repitiendo una y otra vez que si los quieren, pero solo de lejitos, sentaditos en sus presentaciones, cuando pagaron su boleto, calladitos, sin saludos ni mucho menos fotos, pero tenían que aclarar un importante punto, para que no se desubicaran, que no se confundieran y se sintieran una parte esencial de su show, aunque el 99% de su presentación es gracias a las entrevistas que les hacen a los presentes, cuando estos cuentan anécdotas graciosas, dándoles todo el contenido a estas luminarias que necesitan para ser chistosos, afirman que no se deben a su público, los radiantes comediantes no le deben nada a sus fans, ni las gracias, ni una sonrisa, nada, ellos solo se deben a su familia, que si los apoyan, su carrera la forjaron solos, no necesitan de nadie, su sola presencia es capaz de llenar estadios, dar reproducciones y hacer donaciones, por lo que no se deben a sus fans. El nivel al que han llegado, por ser tan chistosos, es tan alto, que hay veces que no ofrecen nada, solo se quedan callados durante minutos, y aún así, el público al que no se deben, responde, regalándoles una sonrisa, los aman por ser tan simpáticos en cada momento.